Muy guapa, muy hermosa, sí me gusta Tali. Ay, 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 ay. Pero la respeto mucho. ¿Qué es usted, bebé? No, 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 no quiero cruzar esa línea. Me van a regañar mañana. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Lupillo Rivera menciona que sí, sí le gusta a Tali y que está muy hermosa, pero que no puede cruzar esa línea, que respeta mucho a Tali. Tali le menciona, te quiero, Lupillo. Y lo que es Maripili le dice, el tiempo lo dirá. Y Lupillo menciona que mañana la jefa lo va a regañar de lo que acaba de decir. Porque sí, evidentemente, Tali está casada y Lupillo ya le coqueteó bastante. Tanto que incluso Tali mencionó que si él sigue comiendo malteadas y todo eso, ella no va a querer ser su novia porque él va a estar subiendo de peso. Y eso no es bueno para él. Lupillo menciona que lo respeta y no va a cruzar esa línea. Pero después comienzan a cantar la canción de Mariposea traicionera porque da a entender que, pues, quizás sí y quizás no. Así que veremos qué sucede esta semana en la suite, ya que ahora van a saber muy bien que se tiraron los perros en frente de todos. Y, pues, Tali tiene que poner el límite porque no ha puesto ninguno. Ya depende más de ella, literal. Simplemente que le diga frente a la cámara a todos que no, que no va a haber nada con Lupillo. Pero no ha puesto el límite. Así que recuerda suscribirte a la canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.